Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Infernal Red y hoy os traigo un vídeo hablando del personaje más odiado de Shingeki no Kyojin. Como ya dejé en mi anterior vídeo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo y podréis encontrar el link en la descripción de este, a partir de ahora centraré mi contenido en la obra de Shingeki no Kyojin. Así que creo bastante óptimo hablar del personaje que recibe más hate del manga en primer lugar. Supondré que todos los que estáis viendo el vídeo os habéis leído el manga hasta la fecha, porque obviamente el vídeo contiene spoilers. Y no voy a profundizar tanto en cosas que todo el mundo sabe y me voy a centrar en la esencia del vídeo. ¿Por qué creo yo que Gabi es uno de los mejores personajes de Shingeki no Kyojin y no solo eso, sino que también con una escritura excelente? Pues os invito a descubrirlo ahora mismo. Como todos sabemos, Gabi Brown es una aldeana de 12 años que luchaba por los Marleyanos y además era una candidata junto a otros compañeros para heredar el poder del titán acorazado. Durante la primera parte del arco de Marley podemos observar como Gabi está muy influenciada por los Marleyanos, Peke o su familia misma, ya que cree que los enemigos son la gente que vive dentro de los muros de la isla de Paradis, es decir, Eren, Armin, Mikasa y compañía. Hemos de tener en cuenta que los habitantes de Paradis también son aldeanos, así que la presión mental que ejercieron sobre Gabi y ajuntándose con que era muy pequeña y aún no tenía una opinión propia, porque recuerdo que tiene 12 años, acabó en un odio profundo por parte de Gabi hacia como los llama ella, los demonios de la isla. Así que desde el primer momento ya nos presentan a este personaje con un concepto muy claro. Después de que Billy diera el increíble discurso y empezara una guerra contra la gente de Paradis y Eren apareciera en forma de titán de ataque para matarlo junto a otra mucha gente que estaba escuchándolo, Gabi consiguió subirse, como todos sabemos, al Zeppelin que rescató a Eren y allí, con un fusil, Gabi enfurecida por el acto que acababa de realizar Eren junto a las tropas de reconocimiento, acabó con la vida de Sasha. Quiero destacar este momento porque me parece el punto de inflexión máxima para este personaje, cuando todo empieza a rodar, cuando comienza el desarrollo de Gabi y la razón por la cual me parece un personaje brillante. Cuando Gabi consigue escapar de la celda junto a Falco y después de descubrir que incluso sé que los había traicionado, ella aún tiene la misma mentalidad, a diferencia de Falco, que durante sus capítulos podemos ver cómo va cambiando de parecer. Así que de nuevo podemos observar lo fuerte e inquebrantable que es la mentalidad de este personaje, aferrándose siempre a sus principios que le implantaron desde bien pequeña. Después de recorrer media isla, Gabi y Falco son salvados por Kaya, esa chica que en su día fue salvada por Sasha y que actualmente residía con la familia Blouse. Esta chica llamada Kaya será el inhibidor, el click, que hará cambiar por completo la visión de Gabi en un futuro. Cuando Kaya lleva a Gabi y Falco al lugar donde su madre fue devorada por un titán, Gabi y Kaya tienen una disputa de ideologías, donde Gabi acusa a Kaya de tener toda la culpa y que se merecían todo lo que les había pasado por haber cometido esos actos atroces cientos de años atrás, a lo que Kaya difiere mucho, diciendo que no pueden culpar a la gente actual de los actos cometidos por sus antepasados. En esta escena podemos ver a Gabi haciendo un pequeño cambio por primera vez, ya que nunca antes había escuchado la historia y experiencia personal de alguien de Paradis. Así que ella duda por primera vez, duda de los actos que había cometido junto al ejército de Marley. Y debido a ese cambio repentino, lo único que le sale de la boca es, ¿Por qué nos ayudas, Kaya? A lo que ella responde, ¿Qué por qué quiere llegar a ser una persona tan buena como Sasha? La chica que la salvó del titán que devoró su madre. Llegados a este punto, Gabi ya tenía dos mentalidades distintas en la cabeza. Por una parte, seguía con la mentalidad de que la gente de la isla de Paradis eran unos demonios, pero por otra parte, empezó a dudar de sus actos y de si realmente la gente que vivía en esa isla era tan malvada como les habían enseñado desde fuera. Esto último se incrementa aún más cuando Kaya descubre que fue Gabi quien mató a Sasha y en un acto de intentar matarla, Mikasa la detiene. Y posteriormente, la familia Blouse, aun sabiendo que Gabi mató a su hija, la perdona porque sabían que ella había estado influenciada por los Marleyanos y no podían culparla por eso. Cuando da comienzo la guerra entre Paradis y Marley, en la isla de Paradis, Gabi, Falco y su hermano se esconden dentro de una casa debido a los bombardeos que se están llevando a cabo fuera. En ese tiempo, podemos ver como Falco confiesa a Gabi que fue el quien inició todo esto debido a las cartas que envió de la mano de Eren, aunque todo eso fuera sin saber el verdadero motivo que tenía este. Gabi, aun estar un poco confundida, lo perdona rápidamente. Hecho bastante importante porque podemos observar de nuevo el cambio que estaba experimentando ella. Si Falco llega a confesar esto antes de que conocieran a Kaya, de seguro que Gabi se hubiera enfadado mucho con él. Pero ahora es muy distinto, estamos delante del desarrollo del personaje en todo su esplendor. A esto le tenemos que sumar la escena donde escuchan pasar por delante a la familia Blouse, que se preguntan si Gabi y Falco están a salvo, a lo que Kaya contesta que por qué se preocupan de las personas que mataron a su hermana. Aquí podemos observar por primera vez el cambio total de mentalidad de Gabi. Ella ya no tiene pensamientos malvados hacia la gente de Paradis, todo lo contrario, los entiende y se arrepiente de haber causado tantas atrocidades a esas personas que no tienen culpa alguna. Un cambio que da fin a un desarrollo perfecto de personaje, poniendo en juego la dualidad de mentalidades radicalmente distintas. Un proceso que da sus frutos gracias a todas las experiencias vividas por Gabi, todas las personas que conoce el bando contrario y sobre todo Kaya, la chica que le abre la mente por primera vez a esa chica aldeana que luchaba por las fuerzas marleyanas. Después de que diera comienzo la guerra de Paradis y justo después de que Zeke activara a todos los titanes que llevaban su flujo espinal dentro, Gabi con una gran rabia y muchos sentimientos encontrados a la vez debido a la pérdida de sus dos amigos Falco y Gold, se posiciona con el fusil apuntando a Eren que está a punto de tocar a Zeke, hecho el cual activaría el retumbar. Con una furia inmensa dispara a nuestro protagonista y le vuela la cabeza por completo. Llegados a este punto, el enemigo de Gabi pasa de ser los aldeanos residentes en Paradis a ser Eren Yeager. En ese mismo escenario, como todos sabemos, Falco se come al titán Mandíbula y se consigue salvar, y junto a Gabi se escapan llevándose a Reiner malherido. Mientras corren en dirección al mar, Gabi ve como Kaya está a punto de ser devorada por un titán, y en un impulso se lanza delante de ella y lo mata. Después de que la familia Blaus agradezca que haya salvado a su hija, Kaya y Gabi tienen un diálogo muy interesante, donde podemos ver disculpas por parte de las dos chicas. Una se disculpa por todo lo que ha hecho ella y los marleyanos en general a la gente de Paradis, y la otra se disculpa por haber intentado matarla cuando realmente Gabi no tenía culpa de que la hubieran implementado esa mentalidad. Cuando ellas dos se dicen a ellas mismas que son demonios, aparece Niccolo para decir que el demonio reside en el interior de todas las personas, y que eventualmente acaba saliendo a la luz dando fruto a todas las escenas bélicas que están viviendo actualmente. Una reflexión muy acertada y que en mi opinión no le falta razón alguna. Por último, después de que Gabi experimentara el gran cambio de mentalidad, Falco y ella deciden unirse a las tropas encargadas de salvar al mundo, compuestas por Armin, Mikasa, Connie, Jin, Annie, Reiner, Hanj, Levi, Pic, Oyan Coppon y Yelena a medias. Y a partir de aquí no hay mucho más que decir, ya que de momento, y digo de momento porque tengo la sensación de que en un futuro volverá a coger protagonismo, de momento pasa a un rol secundario. Así que aquí tenéis el por qué pese a ser un personaje tan odiado por la comunidad, y aunque personalmente tampoco la odie, Gabi Brown me parece uno de los mejores personajes de la obra. Y nada más, os recuerdo que se vienen vídeos analizando otros personajes de Shingeki no Kyojin, así que dejadme en los comentarios cuál os gustaría que fuera el siguiente y vuestra opinión acerca de Gabi. Espero que os haya gustado, que leéis like, que os suscribáis para más vídeos de Shingeki no Kyojin, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.